Y bueno, Fancito, está con su bajo, un fuerte aplauso para él también. Y para Gervasio Gutiérrez también, un fuerte aplauso para él, por él, por él, por él. Y me toparon de los lagos, como se pulsa mi boca, cuando tembló la guitarra para cantarte mis colombianas. Desde el fondo del camino, toda la siesta de feo, son los ruidos de los mujeres y los talones de acero. Y me toparon de los lagos, como se pulsa mi boca, cuando tembló el cielo, y los talones de acero. Mis sueños son por nada, se van y nunca me regresan Alegre soy yo cantando, deja notar la silencio 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 Alegre soy yo cantando, deja notar la silencio